M.O.N.O.T.E.G.O.N.A. M.O.N.O.T.E.G.O.N.A. M.O.N.O.T.E.G.O.N.A la costumbre se mueve lo común se elimina M.O.N.O.T.E.G.O.N.A contra la corriente destrozamos la rutina M.O.N.O.T.E.G.O.N.A Dos cambres se mueren, lo común se elimina Es mejor que negociar o rea Es mejor que negociar o rea Tu misericordia es nueva cada día Por eso nuestra vida no va a existir en la rutina Eso solamente es pa' gente atrevida Dale hermano mío y únete a la estorbida Sin monotonía venimos predicando Sin monotonía venimos alabando Sin monotonía venimos anunciando Que el reino de los cielos papi se está acercando Que el único camino se llama Jesucristo Que nunca en mi vida había visto lo que he visto Por eso todos los días su palabra me revisto Para que cuando vuelve ya me encuentre listo Si, 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 trabajando para Cristo Salvando todas las almas que por tiempo se han perdido Buscando las personas que se encuentran confundidas Ganando, restaurando corazones afligidos Sin monotonía Ponga la corriente destrozamos la rutina Sin monotonía Las costumbres se mueren, lo común se elimina sin monotonía Ponka la corriente destrozamos la rutina sin monotonía El costumbres se mueren, lo común se elimina Hay mucha medicina que no hace la placebo Creen que puede andarle arriba de É dites Este mundo está contaminado, enfermo Y la cura no se encuentra en la finanza Ni en el gobierno Hay un príncipe que es músico En la tierra su voz sola En su música manipuladora Que te controla No te salgas del patrón Quédate en la fila Que el diablo la titula Como la monotonía No seas diferente Imita a las estrellas Los hombres mujeriegos Modelos súper bellas Pero no Yo vengo a proponerte otro mensaje Tu originalidad No le pongas camuflaje Dios te hizo único Y quiere darte vida Pa' que puedas despertarte Esa monotonía Dios te hizo único Y quiere darte vida Pa' que puedas despertarte Esa monotonía M-O-N-O-T-O-N-A Ponga la corriente Destrozamos la ruina M-O-N-O-T-O-N-A Las costumbres se mueren Lo común se elimina M-O-N-O-T-O-N-A Ponga la corriente Destrozamos la ruina M-O-N-O-T-O-N-A Las costumbres se mueren Lo común se elimina Son caminos de la madre Su cristo Que nunca es divina M-O-N-O-T-O-N-A Por eso todos los días Con la palabra me revivo Para que cuando el día Me encuentre listo M-O-N-O-T-O-N-O-T-O-N-A M-O-T-O-N-A 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 Gracias.